Doctor, la situación de Jessica. Jessica, bueno, es una paciente de 22 años de edad que llegó aproximadamente a las 11 y 5 de la noche del día de ayer. Es la persona que recataron ayer después del evento. Es una paciente que está consciente al momento, está estable dentro de sus traumas. Tiene un trauma de tórax con fractura costal de la tercera y la décima costilla izquierda. Tiene un trauma cerrado de abdomen que se está descartando porque al momento no tiene nada por el cual se lleva la cirugía para resolver la parte abdominal. Y tiene trauma de miembros inferiores. El trauma de miembros inferiores es lo que más nos llama la atención porque tiene una radiosmiólisis y con probabilidad de hacer un síndrome compartimental. Eso es que la pierna inferior izquierda de ella con todo y músculo está hermatizado, está muy crecido por el edema secundario al aplastamiento que tuvo cuando se derrumbó el edificio. Está en la unidad de cuidado intensivo, en la cama 3. Ella está despierta, está consciente. Y ahora la vamos a proceder con hacer unos cuantos estudios, tomográficos y doppler y sonografía para seguir descartando y tener un diagnóstico definitivo de la paciente. ¿En relación a los familiares ya han venido? Sí, los familiares estuvieron por aquí ayer, están por aquí hoy. La doctora Daniela Pérez, que es la encargada de UCI, va a tener un conversado con los familiares aproximadamente a las 11 de la mañana. Y por el momento seguimos trabajando con ella. ¿Es que se le prestarán todas las atenciones del día? Sí, claro. Todas las atenciones del lugar se le van a prestar a Jessica y esperamos en Dios que ella pueda salir de este centro sin ninguna alteración de su cuerpo. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor.